Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José de TecnoFanatico.com y hoy vamos a hablar con respecto a lo que ha acontecido en el mundo de la tecnología durante esta semana. Así que, ¡vamos con el video! Vamos con la primera noticia o rumor en este caso, y es con respecto al Samsung Galaxy S4. Posiblemente, según estos rumores, estaría siendo presentado en el mes de abril. Vendría con un procesador de 2.0 GHz Quad-Core. Muchos han estado hablando con respecto a un procesador 8-Core. Personalmente lo dudo por el hecho de que un procesador de esa magnitud estaría consumiendo cualquier cantidad de energía. Por lo tanto, tendría más sentido que venga con el de 2 GHz Quad-Core. Si hablamos de pantalla, vendría con una pantalla de 4.99 pulgadas HD AMOLED con 441 ppi. Para que ustedes tengan una idea, el iPhone 5 cuenta con 326 ppi. Cuando hablamos de sistema operativo, vendría con el sistema operativo Android 4.2 Jelly Bean. Y la cámara posterior sería una cámara de 13 megapíxeles con flash en LED. Vamos con el segundo rumor, y este también proviene de Samsung. Estamos hablando de que posiblemente estén trabajando en un nuevo modelo Galaxy Note de 7 pulgadas. ¿Cómo se llega a esta conclusión? Es muy sencillo. En un benchmark apareció un código de nombre GTN5100. Samsung anteriormente ha utilizado este código, el GTN, en sus anteriores modelos Note. Como por ejemplo, el Note 10.1. El código de nombre era el GTN8013. Este benchmark nos arroja de que este nuevo dispositivo vendría con un procesador de 1.6 GHz o Square Core, un procesador gráfico ARM Mali 400, como también el sistema operativo Android 4.1 Jelly Bean. Se presume también de que este nuevo producto, que Samsung estaría lanzando próximamente, sería presentado en la feria CES en Las Vegas en este 2013, en enero. Y nosotros vamos a estar presentes, así que estén atentos a nuestros próximos videos. Vamos con la tercera noticia, y esta proviene por parte de la empresa Toshiba, que acaba de anunciar el día de ayer su nueva tableta XSight 10 SE de 10.1 pulgadas a valores de 350 dólares. Este nuevo dispositivo vendría con un procesador Nvidia Tera 3 Quad Core de 1.5 GHz, una pantalla de 10.1 pulgadas con 1280 x 800 de resolución, una memoria interna de 16 GB expandible por medio de tarjeta microSD, y el sistema operativo Android 4.1 Jelly Bean. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se van por esta tableta o se van por la Nexus 10? Vamos con la cuarta noticia, y esta proviene de la compañía Nokia, la cual acaba de anunciar su nuevo celular inteligente Lumia 620. Este celular inteligente de gama media estaría ingresando al mercado a principios del 2013. Las especificaciones de este nuevo dispositivo son las siguientes, un procesador Snapdragon S4 de 1 GHz, una memoria RAM de 512 MB, una memoria interna de 8 GB expandible hasta 64 GB, una pantalla de 3.8 pulgadas con resolución de 800 x 480, dos cámaras, la posterior de 5 megapíxeles con flash en LED, capaz de grabar video en 720p, y una cámara frontal VGA. El Lumia 620 estaría disponible a un valor de 249 dólares, y estaría llegando primero a Asia en enero, como también después a Europa y en Medio Oriente. Esperemos de que en algún momento llegue a Sudamérica, como también a Centroamérica. Vamos con la noticia número 5, y esta proviene de la compañía Apple. En este caso estamos hablando de una foto filtrada, de lo que podría ser el iPhone 5S. En esta imagen, que ustedes la van a encontrar en mi página web, ustedes van a ver el link debajo de este video en el área de descripción, ustedes van a poder apreciar la comparación de lo que viene a ser la carcasa, y la parte interna del iPhone 5, en comparación a esta nueva carcasa, que posiblemente podría ser el iPhone 5S. No hay mucha diferencia, como ustedes saben, lo que ha hecho Apple es cada año, renueva lo que viene a ser la parte interna del dispositivo, como lo ha hecho con el iPhone 3, 3GS, el iPhone 4, 4S, y ahora nos encontramos con el iPhone 5, y posiblemente el iPhone 5S va a venir con algunos cambios internos, como se ha podido apreciar en esta imagen. Ustedes ven que las entradas y los tornillos se encuentran en diferente posición, lo que nos da a entender de que las partes internas pueden ser distintas. Usualmente lo que hacen es mejorar el procesador, las cámaras, entre otras pequeñas cosas dentro del dispositivo. Así que vamos a ver qué nos presenta Apple, ojalá que nos lo hagan antes del tiempo que corresponde. Ustedes han visto que el iPhone 5 ha sido presentado en septiembre, esperemos de que el iPhone 5S, o como ellos quieran llamarlo, pues sea presentado en septiembre del 2013. Vamos con la sexta y última noticia, y es con respecto a la conferencia de Google, más conocida como EO, que se realiza cada año en esta conferencia. Usualmente Google lo que nos presenta son nuevos productos, como la actualización del nuevo sistema operativo. Esta conferencia se estaría realizando el día 15 de mayo al 17 de mayo, y se espera que se presente una nueva tableta, como por ejemplo la Nexus 7, como también el nuevo sistema operativo Kill & Pie. Como ustedes saben, lo que hace Google es presentar sus nuevos sistemas operativos, basados en lo que son postres, como por ejemplo Ice Cream Sandwich, era la I, la J pasó a ser Jelly Bean, y el nuevo sistema operativo vendría a ser con la K, que es Kill & Pie. Eso sería todo con respecto a lo que ha acontecido en el mundo de la tecnología durante esta semana. Como ustedes pueden apreciar, estoy estrenando un nuevo polito que mi prima me ha regalado, así que si les ha gustado este polito y este video, no se olviden de hacer clic en el dedito para arriba, que eso me apoya a seguirles brindando más información con respecto a tecnología. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, mi nombre es José de Tecnofanatico.com y nos vemos en un próximo video. Que tengan un increíble fin de semana. Chao.